Bienvenidos a su sección favorita, psicólogo Nathaniel. Por supuesto que sí, bienvenidos a un nuevo capítulo de confesiones, anécdotas e historias de Miraculars. Vamos a analizarlas. También vamos a darles consejos a todos aquellos, pues que claro, lo necesiten. Y que nos hayan dejado su anécdota, claro que sí. Así que sin más que decir, disfruta de este capítulo de anécdotas porque puede que te sientas identificado con alguna. Y si es que sí, terminalas de escuchar hasta el final y déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Comencemos. Yo tenía un crush que me gustaba mucho. Bueno, nos hicimos amigos y era justo en el tiempo que yo empezaba a ver la serie de Miraculous. El chiste es que lo que pasaba siempre con Adrian y con Marinette siempre me pasaba a mí y a mi crush. Pensarán que estaba loca, pero esto no termina así. Bueno, pasó un tiempo y en serio todo lo que veía en la serie me pasaba a mí con mi crush. Un día pensé, ¿qué onda? ¿Estoy en un sueño o qué? Después ya inicié una relación con mi crush y un año después ya con confianza y todo le conté todo. Que siempre pasaba lo que veía en la serie y él se me quedó viendo y yo de, oh my god, pensará que estoy loca. Luego se me empezó a reír y me dijo, es que yo también veía esa serie. Y todo lo que hacía Adrian, yo lo copiaba. Para ver si con esos pequeños detalles y comportamientos me veías como algo más. Por Dios, aún me sigue dando risa. Porque yo pensé que estaba loca, pero si estaba pasando lo mismo de la serie. Jamás lo superaré. Conclusión. Terminé con él justo un día antes que cumplíamos dos años. F en el chat por mí. Sí, como si esas cosas pasaran. Bueno, Mega F. Pero la mayor pregunta aquí que yo podría hacerte sin lugar a dudas es, ¿qué se supone que ese otro chico estaba haciendo? ¿Qué se supone que ese otro chico estaba imitando de Adrian? Lo digo particularmente porque, bueno, Adrian no es como que haga mucho, ¿sabes? Quiero decir, no hace mucho porque pues no le gusta ni Marinette, ni Kagami, ni alguien como muy cercano a él, ¿sabes? Entonces aquí esto me parece un poco curioso. Esto me parece un poco curioso, sinceramente. ¿Te frenzoneaba a cada rato? ¿Te decía que solo eres una amiga? Hmm. Hola Nat, esta es mi historia. Nunca me han interesado los idiomas. Siempre me decía, nunca saldré de Latinoamérica. ¿Para qué aprender otro idioma? Pero mi mamá me metió a los 8 años a unos cursos de inglés y no me quedó opción más que estudiar el idioma. Unos años después conocí Miraculous Ladybug y aunque desde el principio lo veía en español, cuando salió la segunda temporada en inglés no me quedó de otra más que verlos en inglés. Sin embargo, al ver el capítulo y entender a la perfección lo que decían, me emocioné. Me emocioné al entender un idioma que no era el mío. Entonces, al enterarme que los capítulos se estrenarán en francés, empecé a estudiar el idioma por internet y al ver el capítulo de la escena del balcón, uno de mis favoritos, en francés me pasó lo mismo que cuando vi mi primer capítulo en inglés, aunque todavía no domino el idioma. Miraculous Ladybug me dio una nueva perspectiva de la vida y lo agradezco por ello. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Bueno, bueno, esa es una muy buena enseñanza. Básicamente, alguna vez en esta misma sección yo dije, oye, todos deberíamos aprender inglés. O sea, primeramente, claro, por comprender los episodios. Digo, creo que todos querríamos entender qué es lo que dicen. Y de hecho, todavía están a tiempo. Los episodios es muy probable que se estrenen en distintos lugares del mundo, ya sea en español, en francés o en inglés. Solo para darles una pista, básicamente casi todos se estrenan en inglés. Así que si quieren entenderlo, oigan, tienen chance de aprender inglés o incluso francés de aquí a 2021 cuando la cuarta temporada se estrene. Es una muy buena enseñanza, una muy buena anécdota. Y oigan, si les puedo dar un consejo, en serio aprendan el idioma. Cuando escuchen a Adrien frenzoner a Marinette en distintos idiomas, me lo agradecerán. ¡No, cabrón! Eso es pasarse de pinche lanza. Pues yo tengo varias, pero nomás contaré una. Cuando recién comenzó la serie, yo iba en primaria y me encantaba la serie. Mi cumpleaños número 11 fue con temática de Ladybug. No invité a nadie de mis amigos porque a ninguno le gustaba la serie. Nomás a una amiga, pero vivía muy lejos. Los dos estábamos obsesionados con la serie y nos la pasábamos hablando de ella y todo. Nos hacían bullying, que porque era una serie para niños y así. Pero la verdad es que nos valía. Y cuando salimos de la primaria nos tocó en diferentes escuelas y no hablábamos hasta que un día, hace como un año, me llegó una notificación de Facebook de ella que me había invitado a un grupo de Miraculous. Entonces le mandé mensaje y empezamos a platicar sobre la serie. Y desde ahí nos volvimos a hablar y nos hicimos muchísimo más amigas. También cuando iba en primero de secundaria, un niño de tercero miró mi libro de colorear de Miraculous y me dijo, niña, ¿conoces la serie? Y le dije, sí, ¿por qué? Y me dijo, es mi serie favorita. Y desde ahí comenzamos a platicar y ahora somos muy buenos amigos. Gracias a Miraculous he conocido a muchas personas maravillosas y la serie me ha ayudado en los momentos más difíciles y me ha levantado el ánimo. Me hace reflexionar sobre muchas cosas. Esta es mi anécdota, Natán, y les espero salir en tu video. Saludos desde San Diego. ¡Wow! Una tomatita que nos ve desde Estados Unidos. Pues muchas, muchas gracias. Antes de comentar tu anécdota, me gustaría saber, ¿tú de qué país estás viendo este video? Déjenlo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Muy bien, pues realmente no hay mucho que decir. Miraculous Lady Bugs es una serie tan popular que estoy seguro que un día si salimos a la calle a hacer una encuesta y preguntarles, oye, ¿conoces esta serie? Estoy completamente seguro de que la mayoría la conocerí. Ahora bien, con esto quiero decir que ¡Wow! Pues qué bueno que la serie abra amistades, pero pues también no todo es color de rosa. A veces, incluso la serie he escuchado en varias anécdotas, no es por espantar a esta chica, pero también termina amistades. Lo único que te puedo decir es que disfrutes del momento y qué cool que Miraculous sostenga su amistad. Bueno, no literalmente, pues, pero qué padre que por ella haya comenzado. Lo que sí he notado es que Miraculous como que, bueno, más bien conocer la serie y conocer a más amigos como que implica, pero que conozcas a amigos de otras partes del mundo. Quiero decir, como que los amigos que haces gracias a la serie es porque los conoces quizá en grupos de Facebook o algo por el estilo. No sé, se me hace curioso, creo que todos tenemos un amigo virtual que le gusta la serie. Primero que nada, buenos días. Ya me vi las tres temporadas cuatro o cinco veces y estaba viéndola una vez más pero por Netflix. La cosa es que estaba en el capítulo de Agua Fiestas y casi toda mi familia estaba en la sala conmigo. Y como no tenían nada que hacer, se pusieron a ver el capítulo. Recuerdo que dijeron, Asu, esa tal marinete está bien loca por ese Adrien. Hasta al bombero le dijo. Y cuando yo escuché eso me maté de la risa. Y también me pasó que cuando estaban bailando en la casa de Adrien, toda mi familia estaba que se reía. Y pues ahora ya nos estamos viendo las tres temporadas por dos, todos juntos. Y también vemos tus teorías locas que nos quedamos en shock. Ojalá puedas saludar en tu video. Saludos, Nat. Miren el tamaño de esos huevos. Pues bueno, antes que nada, si estás viendo este video, saludos a toda tu familia y saludos a todos. Qué bueno que disfruten del contenido de las teorías locas. A ver cuánto de todo esto se hace real cuando las temporadas se estrenen. Esperemos que la mayoría sí. No sé, estoy muy emocionado a ver qué tanto se hace real, en serio. Pero bueno, oye, Miraculous Ladybug, ¿podríamos decir que unió a tu familia? Mira, yo no sé si podría, no, yo estoy a favor de que todo lo que te gusta no te debería de dar pena. De hecho, todo lo contrario. Te gusta, pues disfrútalo. Y no estás haciendo daño a nadie, oye, pero no sé si yo particularmente sería capaz. Me daría mucha pena poner un capítulo enfrente de toda mi familia. Y no exactamente porque sea algo malo o porque, pues por alguna razón. Pero me daría mucha pena, no sé, habría algún impedimento ahí que a mí particularmente no me dejaría. ¿Alguien más ha puesto Miraculous enfrente de sus amigos o de su familia? Eso sí que es The Gangsters. Eso sí es The Gangsters, The Gangsters. Hola Daniel, bueno, esta es mi historia. Me acuerdo que iba a salir el capítulo de Cat Blanc, pero saldría en la madrugada. Y por donde yo vivo se había estado diciendo que había muchos robos por las noches. Entonces, cuando fue la hora, comencé a ver el capítulo. Pero en la parte en la que Adrien le dice a Marinette que la ama, no pude contenerme y grité tan fuerte que se escuchó hasta la habitación de mis padres. Y luego vino mi papá corriendo y con un palo porque pensó que se habían metido a la casa. ¡Wow! Pues creo que fuiste muy afortunado de que no te pasara absolutamente nada. O bueno, no nos lo especificaste aquí en la historia, pero por lo que leímos, lo que nos especificaste. ¡Qué chido que no te haya pasado nada! O sea, hubiera sido algo muy, muy... Pues no sé ni cómo decirlo sinceramente, pero qué locura. Si yo hubiera estado en tu caso, yo hubiera sido un cobarde que hubiese preferido dormir a... No sé, desvelarme con ese miedo de que puedan entrar a mi casa. Oye, de hecho ahorita estoy solo aquí en mi casa y tengo mucho miedo. Ustedes no lo ven porque corto el video en edición, pero a cada rato estoy volteando, como que me da mucha ansiedad que la puerta literalmente esté abierta. No sé... Cuando salió el especial de Nueva York estaba súper emocionada. Había apartado ese día desde ya un mes. Había planeado un montón de cosas. Les conté a mi familia y hasta me ayudaron. Llega el día del estreno y veo que el especial ya se había estrenado. Me dio un enojo horrible, tanto que lloré. Y estuve como loca buscándolo y cuando al fin lo encontré, me volví a poner muy feliz. Lo estaba viendo con mi hermana y estábamos gritando como locas. Después mi abuelita llegó y nos dijo que ya nos calláramos y que dejáramos de llorar. Que solo era una serie y que nada de lo que pasaba era real. Mi hermana y yo nos encajamos otra vez y decidimos que no nos importaba lo que dijera. Nos interrumpieron el especial, así que lo pusimos desde el principio y fingimos que aún no lo habíamos visto, pero para la segunda vez toda la emoción ya se había ido. Espero aparecer en tu video y te mando un saludo. No la entendería. Estoy completamente seguro de que no eres la única a la que el hecho de que se haya estrenado en la mañana ese día le arruinó las cosas. De hecho, ya pasó un mes y a mí me sorprende en serio. ¿Qué tan rápido se pasa el tiempo? O sea, pensándolo de ese modo es como de... Oye, yo todavía tengo el mood de que el especial se estrenó la semana pasada, pero... ¿No? ¿Ya tiene un mes? Vaya que eso sí que es una locura. Pero independientemente de eso, ahora que lo pienso, ¿tú a qué grupo perteneces? Sí, tú quien está viendo este video. Si ves algo por segunda vez, ¿te emocionas como la primera? O la verdad es que no. Yo la verdad tengo que admitir que sí. Las únicas cosas que he visto así varias veces como por mucho gusto o porque... Pues quiero verlas otra vez. Han sido las dos últimas películas de Avengers, Infinity War y Endgame. Y la verdad es que yo estaba flipando en cada una de ellas cada vez que fui al cine. Es más, como que me da la emoción de que si voy con alguien más, pero yo ya la vi antes... Como yo ya sé qué va a pasar en la película, cuando se acerca una escena así de importante... Es como que me emociono por ver la reacción de la otra persona. A veces no sale bien y es como de... Ah, no se emocionó como yo esperaba. Pero está chido. Yo soy de las personas que se emocionan si lo ven una vez más. ¿Ustedes a qué grupo pertenecen? Cuenta la anécdota que nunca saldré en el anecdotario. Oye, pues ya saliste. Quizá desaprovechaste una gran oportunidad para contarnos tu anécdota. Pero bueno, ya saliste en el anecdotario. Aquí tengo una confesión. Una vez eran las 11 de la noche y yo estaba revisando mis redes sociales bien tranquila. Al rato recibí un mensaje de Facebook y resulta que se trataba de un primo de mi cuñado. En ese momento me sentí incómoda con él porque era menor y resulta ser que yo le gusto. Yo le dije que no lo iba a aceptar y que solo podía ser un buen amigo. Así a lo Adriana Grace. De repente se me cruzó algo por la mente que eso era lo que iba a definir si podía ser mi amigo o no. Así que le pregunté, ¿conoces Miraculous Ladybug? Y él me dijo, no. ¿Qué es eso? Yo le envié una foto del programa y me dijo, ah, es un programa para niños. Y yo le dije, ay, qué triste que no te gusta porque yo consideraría a mi novio al chico que le fascina a Miraculous tanto como a mí. Así que, ¿no te gusta? Triste. A mí me encanta. Y lo bloqueé. ¡Así se saca la basura! ¡Guau! De todas las anécdotas que hemos leído aquí en el anecdotario durante todos estos episodios, tengo que aceptar que esta es una de las que más me han sorprendido. Chica que se respeta, oye, felicidades. Si te estoy sincera, a lo mejor pudo ser un poquito exagerado, no vamos a decir que no. Pero estoy seguro y estoy completamente con toda la certeza del mundo aquí dentro de mí, de que lo hiciste a propósito, es decir, no querías nada con él y por eso fue como de, pues voy a aprovechar para preguntarle esto porque estoy segura de lo que me va a contestar. Y eso sí que es una muy buena estrategia. Te lo hiciste, te lo hiciste. Pero oye, sí, ese es un buen filtro, ¿eh? Y todos los que están viendo este video podrían aplicarlo. Si llega un vato o llega una chica y te dice, oye, me gustas, vamos a salir, pregúntenles, ¿qué opinas de esta serie? Y ya si dice, no, pues pinche serie para niños, es para inmaduros, no sé qué, es ahí la señal que tienes que decir, me largo de aquí, me voy corriendo, no quiero nada contigo. Y si por el contrario dice, ah, pues es una serie chida, pues respeto a quienes la ven, entonces ahí es el lugar indicado, ¿vale? Mira, ya nos diste una enseñanza muy grande. Hola Daniel, esta es mi confesión, hace bastante tiempo soñé algo bien extraño. En este sueño, Ladybug llegaba a mi casa, me decía que cuidara la caja de los Miraculous, la que tiene forma de huevo. Me dijo que porque yo no estudiaba en el mismo lugar que ella, nadie sospecharía de mí. Y yo le dije, como que obvio, pues sí, me lo dejó, pero por alguna razón me dejó también los de ella y el de Cat Noir. Y luego se fue. En eso yo vi la caja y me quise probar los Miraculous de Ladybug y Cat Noir por lo del deseo. Y dije, pues, ¿por qué no? Me puse los aretes y estaba a punto de ponerme el anillo cuando entra mi mamá y me despierta. ¡Wey! ¡No! ¿Te imaginas que te hubieras puesto el anillo y hubieras recordado qué pasaba? ¿Te imaginas entonces que eso hubiese sido un spoiler? Tipo como de, ya sé qué pasa si junto los dos anillos. Esa información hubiera valido millones, literalmente. Pero, pero hablando del sueño, no es nada extraño que la gente sueñe con Ladybug. Mucha gente dice, oye, los sueños significan cosas. Y es como de, bueno, pues no sé qué debe significar el hecho de que ayer soñé con Naruto y con Ladybug y con Goku al mismo tiempo. ¿Quién más ha soñado con algo de Ladybug? Yo sí. Si quieren que les cuente mi sueño, bueno, ya hice un video en el mes de mayo. Pero, ¿quién más ha soñado con algo de Miraculous? Déjenlo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Sin más que decir, hemos llegado al final de este video, chicos. De su lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre lo que pasará con Luka y Kagami en la cuarta temporada después del especial de Nueva York. Sinceramente, es algo que no se merecen, pobres personajes. Y todo es culpa de Ladrinel. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde hablamos sobre curiosidades, errores y cosas que no tienen sentido de la segunda temporada de Miraculous. Estoy seguro de que la mayoría de los errores no los habías visto. Nos vemos.